Aplausos En el viejo continente, y ahora también en el nuevo Hay que sonarme a los cueros, para que goce la gente Voy a bancar navaleos, hay que unirte su timano Porque te da siempre ambiente, muy propicio pa' gozar Para sonar bien los cueros, hay que sonar barancha Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Aplausos! ¡Rosuny Pachitos Dance Project! ¡Farte, fuerte, fuerte!